Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Luxero2 Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en un nuevo tutorial de una granja de ovejas Muchos me estuvisteis diciendo, ¿vale? En mi episodio de survival en donde yo construía una granja de ovejas y decía cómo hacerla Que me había tardado muchísimo, me había tardado 30 minutos para algo que se explica en 10 minutos Y no, no se explica en 10 minutos, se explica en 2, lo único que es un episodio de survival Así que para eso está este tutorial, ¿vale? Entonces hoy os voy a enseñar a cómo hacer una granja de ovejas Los materiales que vamos a necesitar van a ser una oveja, tijeras, un embudo, un dispensador Debe ser dispensador, ¿vale? No puede ser un soltador Cristal, unos 4 bloques de cristal o cualquier otro bloque realmente Una vagonera con embudo, un raíl y, bueno, un bloque de tierra normal y un pistón, ¿vale? Un pistón así sin más, ¿de acuerdo? Una antorcha de redstone y entonces lo que vamos a hacer va a ser, ¿vale? Primero de todo, primero de todo Vamos a colocar un embudo mirando para este lado, por ejemplo Yo que sé, aquí colocaríamos el cofre Que, bueno, el cofre no es necesario y dudo yo que lo rellene, sinceramente Porque hay que estar muchas horas, pero bueno Colocamos aquí el cofre, yo que sé Entonces, ponemos un raíl encima del embudo Ponemos una vagoneta con embudo encima del raíl Rompemos, ¿vale? Rompemos el raíl Rompemos el raíl ¿Vale? Y nos queda la vagoneta con embudo aquí flotando Esto, ¿vale? Lo rodeamos, ¿vale? Quedaría esto tal que así Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora, Elux? Vale, pues coges aquí Coges tu maldito pistón Lo colocas por aquí Perfecto Hacemos esto tal que así Y este pistón que empuje este bloque para allá Lo empujamos Como estamos viendo La vagoneta se queda dentro del bloque Que es lo cual Lo que nosotros queríamos, realmente Esto yo recomiendo que esté rodeado de césped ¿Vale? Es bastante importante para que así El del centro se regenere Entonces, lo que hacemos ahora es Rodear esta zona con cristal Rodeamos esto por aquí Rodeamos esto por aquí Aquí debe ir el dispensador Muy importante Luego Ponemos más cristal por este lado Meteríamos la oveja aquí ¿Vale? Meteríamos la oveja tal que aquí Y Ahora lo que haríamos sería Meter unas tijeras Diréis, Elux ¿Y cómo enviamos la señal? Muy fácil Cogemos una cosa que se llama Observador Que esto no lo he dicho en el inicio Porque me parece algo muy importante Y si os lo digo desde el inicio Ya me decís Oye, yo no sé usar esto Cambio de granja No, a ver Un observador Tú lo colocas ¿Vale? El observador Ahora mismo Lo que está mirando Es este bloque ¿Veis que los ojos están mirando para aquí? Pues está mirando este bloque Entonces cada vez que yo muevo este bloque Esto se actualiza ¿Lo estáis viendo? ¿Vale? ¿Veis que envía una pequeña señal? Perfecto Entonces Tú rompes esto Colocas el observador ¿Vale? El observador tiene esta señal aquí La colocas tal que aquí ¿Vale? Encima de este observador Colocas un bloque aquí Encima De este dispensador Colocamos Un bloque de redstone Tal que aquí O incluso sin el polvo de redstone Y esto ya funcionaría Ahora absolutamente Cada vez que esta oveja coma ¿Vale? Que esto no va a suceder Porque tengo el mundo configurado de una manera Esperad Entonces cada vez que esta oveja coma ¿Vale? Vamos a poder observar Como esto ¿Vale? La va La va a depilar Por así decirlo ¿Vale? Ahora lo podremos ver Como una de estas ovejas come A ver si tenemos la suerte Vale, voy a colocar más Ahí una de estas come Se activa Lo que vendría a ser Las tijeras ¿Vale? Dan uso Y ahí viene toda la lana Y cae toda la lana ¿Vale? Este sería otro modelo Que bueno Esto no recoge ningún útil Ningún ítem Tienes que ir tú Pero bueno Y así es como Sería la granja de ovejas Que muchos me lo estabais pidiendo Y tal ¿Vale? Muchos me están diciendo El tutorial dura 30 minutos Pues aquí tienes uno Que no dura 30 minutos Así que nada Si os ha gustado Dejad un buen me gusta Compartid el vídeo Suscribiros Y suscribiros para más tutoriales Si queréis algún tutorial Así sencillo Fácil Alguna duda Sobre el vídeo Que no habéis pillado Me lo podéis abajo En los comentarios Y no te mandaré ningún problema En hacer un vídeo Resolviéndola Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima gente ¡Chao!